Varias personas se han reunido en Beijing para decir su último adiós a un célebre experto en tecnologías de cohetes y misiles. Ren Xinming, un científico cuya dedicación y experiencia impulsaron a la industria espacial de China hacia la escena mundial, falleció el domingo 12 en Beijing a los 102 años de edad. Ren Xinming nació en 1915 en Ningguo, en la provincia de Anhui, en el este de China. El 1945 concluyó un doctorado en mecánica aplicada en la Universidad de Michigan. Y en 1949 regresó a China a pesar de recibir una oferta para enseñar en una universidad de Búfalo. Trabajó como ingeniero y en 1970 ayudó a China a desarrollar su primer satélite artificial, el Dongfahong-1. Ren posteriormente trabajó como diseñador en jefe de seis proyectos espaciales en China. En 1999 recibió la medalla al mérito por dos bombas y un satélite. Tras retirarse siguió muy de cerca el desarrollo de la industria espacial de China. Estoy a favor de la construcción de una estación espacial. Lo que más hacía feliz a mi padre era hacer lo que quería hacer. Y lo logró todo. Tenía su propia fe y consideraba al país como su hogar. Junto a Tu Shou-E, Huang Weilu y Liao Shou-Nie, Ren es considerado como uno de los cuatro líderes de la industria aeroespacial de China. Ren es el último de los cuatro en fallecer. La gente de la industria lo recuerda con cariño con el apodo de El Ingeniero Jefe Jefe. CGTN en español.